Avanzamos con más información y mucha atención, porque el líder del gremio de los taxistas de Cali, Johnny Rangel, fue amenazado de muerte. Las autoridades investigan el origen de estos mensajes. A Johnny Rangel, conocido por su trabajo en defensa del gremio legal contra las aplicaciones, le enviaron otra amenaza digital. Pero acá me hacen llegar otra vez los violentos, una imagen con mi foto, pues una foto mía, donde yo salgo pues normalmente en un noticiero regional, donde dice lo siguiente, Dice, matemos la cabeza de los taxistas y no nos joden más a las aplicaciones. Objetivo militar a su líder de la mancha amarilla y ponen allí una especie de pistola, un cuchillo y hasta una bomba. Johnny Rangel asegura que lo único que hace es proteger al gremio de los taxistas y hace énfasis en la ley que le permitiría a quienes usan plataformas prestar este servicio aparentemente legal. Sepan muy bien que son los estafadores de las aplicaciones quienes a ustedes los han engañado. Nosotros sencillamente nos acogimos a las normas y a las reglas que nos hizo hacer o nos hizo cumplir el gobierno nacional. La policía investiga a los autores de estas amenazas contra el líder de los taxistas. Gracias. Gracias.